¡Suscríbete! ¡Ay, qué lindas! Mi amor, te quedan hermosas Es que así me siento más navideña Es que no había mostrado, miren La mitad de mi uña es dedo ¡Pobre hererito! Bueno, se siente de no Iba a decir que vayan a ver el nuevo video Porque está demasiado hermoso Lo amo Es de mis favoritos últimos Porque fue un día muy especial Y porque la reacción de Calla me hace llorar cada vez que lo veo Y aunque ajusté la cámara un poco extraño En el momento más importante ¡A vos, se ve normal! Me encanta Así que hagan swipe up si no lo han visto Porque si lo ven mucho De pronto subimos un video mañana más Así que serían tres videos en... En una semana, o sea... Como en cuatro días Hace mucho no pasó eso Cinco días Así que vayan a verlo, babes A decirles que para las personas que ya hayan visto el video nuevo Son geniales Son geniales Y para los que no, que vayan a verlo Y para todos Que no sé si recuerden que en un momento Hicimos una polla entre todas Para ver cómo iba a quedar el podio de las carreras que hicimos Y hubo una de todas Y hubo una de todas que adivinó Así que quiero que vayan a ver el video Y comenten en el siguiente story en la cajita de preguntas ¿Quién fue la ganadora? Quiero ver si son pilos Nuestro plan de hoy Hoy vamos a hacer pizza, pizza Pizza Y tú porque ya arrancaste, ¿qué está pasando? ¿Ya estamos empezando? Sí Yo hablaba Aquí vamos a hacer pizza, pizza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, se me está fumando.